El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante, reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. Hostal El Tesoro, un espacio para evocar y descansar. La Corporación Fiestas del Maíz pone a disposición de la comunidad sonsoneña el balance financiero de la versión número 53 de las Fiestas del Maíz. La inversión en la fiesta más grande de los sonsoneños superó este año los 114 millones de pesos. 114 millones de pesos fue el costo de la pasada versión de las Fiestas del Maíz. Así lo informó la Corporación Cívica de Desarrollo, Turismo y Eventos Especiales Fiestas del Maíz de Sonsone a través de un informe financiero. La administración municipal tuvo un convenio por valor de 46 millones de pesos de los cuales 4 millones fueron destinados para fiestas de ligo. Un millón fue destinado también para apoyar un poco la presencia municipal en la Feria de las Flores y el resto fue apoyo municipal a la Corporación para pagar las grandes orquestas, lo que nos correspondía de tarima y sonido y algunos otros gastos. Entraron por ventas e impuestos 29 millones 475 mil pesos. Por venta de otras ventas de espacio público 15 millones 170 mil. Por Palmaía 4 millones 500 mil pesos nos entraron a la Corporación. Entraron por la FLA, o sea la fábrica de licores de Antioquia, o sea que es apoyo de la gobernación, nos entraron 10 millones de pesos. La estrategia de cero a siempre también nos apoyó con un millón 500 mil pesos y así otras cuantas entidades nos estuvieron apoyando económicamente. La coordinadora de las fiestas, Irma Villalópez, igualmente resaltó algunos gastos que se generaron durante estas festividades. Orquestas 49 millones que 540 mil pesos. Las tarimas y el sonido por parte nuestra, 9 millones, tanto tarima de la plazuela de Nao como de la plaza principal. Todo lo que es el alojamiento, tanto de las candidatas, comitivas y todo, 11 millones de pesos. La feria agroambiental, 4 millones 805 mil. El protocolo, el tope, la coronación y todo lo que tuvo que ver con reinado, 3 millones 660. La publicidad y las comunicaciones, 7 millones 36 mil pesos. Hay algo muy importante que quiero resaltarle a la comunidad y es que los materiales eléctricos valieron 7 millones 181, no solamente los materiales eléctricos, sino también la madera y los implementos para los ranchos, los insumos, pero tanto esos ranchos como esos materiales eléctricos quedaron intactos y en inventario para el próximo año. Igualmente sostiene que pese al estrecho margen de utilidad, no se presentaron pérdidas para la corporación. Tenemos en este momento unas cuentas por pagar por valor de 17 millones 28 mil 247 pesos, pero también tenemos unas cuentas por cobrar por valor de 20 millones de pesos, lo que no nos da un margen de utilidad muy amplio, pero nos dice que las fiestas fueron manejadas con responsabilidad y que nos da, a pesar de un margen estrecho, ninguna pérdida para la corporación. Por otra parte, la directiva de la corporación resaltó los buenos resultados obtenidos por cada una de las colonias al superar los 108 millones en aportes, de los cuales el 5% fue entregado a la corporación para su sostenimiento. El objetivo por el cual se trabajó, que fue la reconstrucción de la cúpula de la Capilla del Carmen, se logra en su primera etapa, pues el proyecto inicial valía 104 millones y las niñas, las candidatas, las cuatro candidatas recogieron en su totalidad 108 millones de pesos. La corporación Fiestas del Maíz pone a disposición de toda la comunidad sonzoneña este balance financiero, el cual puede ser consultado en la oficina de proyectos ubicada en el primer piso de la alcaldía.